Y para eso los necesito. Quiero decirle al gobernador que deje de borrar las bardas que hemos pintado. Los ochilovers habían pintado bardas, los partidos habían pintado bardas y el gobernador las mandó borrar. Es usted un autoritario, es usted un antidemócrata. Juegue limpio, juegue parejo, no sea cobarde, señor gobernador. Lo primero que quiero decirles. Habíamos pintado cerca de 500 bardas. Y las 500 bardas fueron borradas aquí en San Luis Potosí. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes porque eso no se vale. Y saben por qué no quiere el gobernador que yo gane. Porque yo sí voy a aplicar la ley. Se acabaron los abrazos a los delincuentes aquí en San Luis Potosí. Les vamos a aplicar la ley a los delincuentes. Se acabaron los abrazos. Van a tener a la presidenta más valiente. A la presidenta que va a cuidar de sus hijos. Que va a cuidar de sus familias. Basta que tengan miedo de tomar la carretera 57 rumbo a Matehuala por el miedo a ser asaltados. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Y para eso...